Que interesante que esas personas que todo el día están, voy a decir la palabra, jode y jode todo el día, que no les gusta este color, que no les gusta aquí, que no les gusta allá. Lo interesante del asunto es que no solamente dicen lo que no les gusta, sino que quieren que actúen como tú quieres, como ellas creen, como ellas piensan. Qué pesado estar con personas así, que todo el día pican, 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 no viven ni dejan vivir. Lo interesante es que tú las aguantas, yo no sé hasta cuándo, de verdad es insoportable, es bien pesado. Pero sabes cuando ellas dejan de picar, 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 cuando no encuentran parte blandita, ahí dejan de picar cuando se topan con duro. Aquí no vengas a decirme esto, o no quiero saber esto, o ya párale, son frases mágicas. El que está jode y jode y jode, deja de joder cuando encuentra a alguien a quien joder. Cuídate, bye bye. Cuídate, bye.